Hola viajeros, bienvenido a nuestro canal, donde nos embarcamos en aventuras marinas épicas y exploramos las costas e islas más hermosas del mundo, cerrar admiración, comillas, si te encanta el océano, la aventura y descubrir gemas escondidas, estás en el lugar correcto. No olvides suscribirte y presionar el icono de la campana para unirte a nuestra tripulación y no perderte ningún viaje, punto comillas, listo para zarpar. Sumergámonos en el viaje de hoy. El encanto de los viajes por mar. La historia de los viajes por mar es rica y variada. Las primeras civilizaciones dependían del mar para el comercio, la exploración y la conquista. Exploradores famosos como Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes y James Cook expandieron el mundo conocido a través de sus viajes marítimos. Romance y aventura. El romance del mar abierto ha inspirado innumerables historias, desde la odisea de Homero hasta Moby Dick de Herman Melville. Hay una sensación de aventura y misterio asociada con los viajes por mar que atrae la pasión por los viajes que hay en muchos de nosotros. La inmensidad del océano, el horizonte en constante cambio, y la emoción de descubrir nuevas tierras y culturas, hacen de los viajes por mar un sueño perdurable para muchos aventureros. Belleza natural. Una de las razones más convincentes para viajar por mar es la incomparable belleza natural. Los amaneceres y atardeceres sobre el océano son espectaculares y ofrecen vistas impresionantes que cambian con cada minuto que pasa. La vista de los delfines retosando en las olas, la tranquila belleza de un mar iluminado por la luna y la enorme inmensidad del océano, crean una experiencia impresionante que es difícil de replicar en tierra. Tipos de viajes marítimos. Los cruceros modernos ofrecen una forma lujosa de viajar por mar, con una amplia gama de comodidades y actividades. Desde megabarcos con parques acuáticos, teatros y múltiples opciones gastronómicas, hasta embarcaciones más pequeñas e íntimas que se centran en temas o destinos específicos. Hay un crucero para cada tipo de viajero. Los cruceros le permiten visitar múltiples destinos sin la moleste de desempacar y rehacer las maletas, lo que los convierte en una opción conveniente y agradable. Navegación. Para aquellos que buscan una experiencia más práctica, la navegación ofrece una forma íntima y aventurera de viajar por mar. Ya sea que alquile un yate con tripulación o tome el timón usted mismo, navegar le permitirá explorar calas escondidas, islas desiertas y playas vírgenes. También ofrece una sensación de libertad y autosuficiencia que es profundamente satisfactoria. Elegir el barco adecuado. El tipo de embarcación que elija afectará significativamente su experiencia. Los grandes cruceros ofrecen una gran cantidad de comodidades y actividades, pero pueden carecer del toque personal y la flexibilidad de los barcos más pequeños. Los veleros y yates brindan una experiencia más personalizada y aventurera, pero requieren cierto nivel de habilidad y preparación. Elementos básicos de embalaje. El embalaje para un viaje por mar requiere una cuidadosa consideración. Lo esencial incluye ropa cómoda, trajes de baño, protector solar y remedios para el mareo. No olvide sus documentos de viaje, incluidos pasaportes y visas necesarias. Dependiendo de su destino, es posible que también necesite vacunas específicas o precauciones de salud. Gracias por acompañarnos en esta aventura en el mar. Si disfrutaste explorando con nosotros, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus compañeros de viaje.